¡Ahora sí! ¡Como! 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 ¡Ay cómo me río! ¡Ahora sí! ¡Como del río! ¡Motín! ¡Ay cómo me río! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh Macarena! ¡Como! Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh Macarena! ¡Como! ¡Como! ¡Ahora sí! ¡Como! Baila a tu cuerpo a alegría Macarena Con un cuerpo para darle alegría y cosas buenas Baila a tu cuerpo a alegría Macarena ¡Como! Baila a tu cuerpo a alegría Macarena Con un cuerpo para darle alegría y cosas buenas Baila a tu cuerpo a alegría Macarena ¡Como! 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 ¡Ay como me río! ¡Como! 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 Ahora sí, ¡como!